Me gustaría hacerle una pregunta. Tengo una pareja que vive fuera del país, aún no he querido conocerla en persona. He querido darle tiempo a la relación, pero como cada ser humano que no somos perfectos, tiene un pequeño defecto. Se molesta sin hacerle nada y deja de hablarme hasta dos semanas. Antes de tomar una decisión, me gustaría saber qué usted me aconseja, porque realmente yo no entiendo por qué lo hace. Bueno, yo creo que usted debe ponerle un 70 del tamaño de Brasil y darle una patada, que para que le saquen el zapato, como dice Alessandra Malagón, mi amiga, haya que hacerle una cesárea. Y ellos no se conocen todavía, doctora. Y ahí viene el primer problema. Si ese señor que usted ni conoce se pone enemigo de usted por dos semanas y ni siquiera usted sabe qué hizo, porque usted dice que no sabe, porque se pone molesto. Primero, para tener una pareja, lo primero que tiene que haber es comunicación. Una persona que se queda callada y no habla, al menos que esté tan furiosa que le diga, yo prefiero hablar contigo después. Porque si usted está muy furioso, usted insulta y maltrata. Pero que no le diga lo que le está pasando. La base de una pareja es comunicación. ¿Y qué hace usted con un hombre que no se comunica? Además, ese hombre usted no lo conoce. Amores de lejos, felices los cuatro. Y amores de lejos, amor depende. Bueno, depende. Los felices los cuatro, doctora. Sí, porque tú no quieres que te toque. Pero casi siempre los amores de lejos, si uno no cuida su cartón, le pegan bingo. Para no decirle, le pegan cuerno. Y en el caso, esto es peor. Porque además, usted no conoce a ese hombre. Y se está comportando como un niño chiquito. Que usted ni siquiera sabe, porque él está enemigo suyo. Entonces, usted le tiene que dar un ultimátum. Decirle, mire, usted viene para yo conocerlo. Y usted me explica, si usted se comporta así siempre. No se meta con ese hombre sin tratarlo por mucho tiempo. Averigüe quién es la familia, dónde se crió. Porque ese niño, porque así se está portando como un niño. Ese niño malcriado que usted tiene, no le conviene. O sea, nadie puede sostener una relación de pareja si no se habla. Imagínese cuando vivan juntos, que va a haber más problemas. Porque la convivencia diaria crea problemas. ¿Verdad? O sea, que tú, que perdón, ¿cómo me pusiste esto? Que no, yo no lo puse. Que la comida no me gustó. Que un día se parece con una cara. Pero cuando tú hablas, la persona contesta. No puede haber relación si no hay comunicación. Y la gente que deja de hablarle a otro y no quiere hablarle, al menos que esté tan molesto. Que prefiere esperar que le baje toda la situación para hacer algo. ¿Verdad? La única cosa que justifica que usted no hable con alguien, es que usted está tan molesto con esa persona, con razones. Que usted dice, si hablo con él, lo voy a insultar. Y eso dura alrededor de un día, como mucho, por unos dos semanas. Con una pareja, con un amigo puede ser más. A mí, hay amigos que me han hecho cosas que yo por tres meses ni para allá miro. Porque si miro, los relleno como un kipe o un plátano. Entonces, realmente, señora, salga de ahí. Póngale un se vende. Si él no cambia y si usted no investiga ese hombre. Porque imagínese, de lejos ya no sirve. Cuidado, mucho cuidado. Cuidado. Cuidado.